¡Agentes! ¡Lo mejor de la off-season está por comenzar! El Superdome llega a la TAM y será Colombia donde se disputen tres días de intensos enfrentamientos. Crew, Leviathan, Furia y Cloud9 harán todo lo posible por llevarse esta preciada copa. Del 10 al 12 de noviembre, no te pierdas este momento único en Colombia. Toda la información sobre el evento y cómo conseguir tus entradas en las redes de Paloran D-Sports y Superdome.